Hola gente de YouTube, soy Gilbert, sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando Excelente, ya pasaron casi un mes y algo Desde que les enseñé la cocina, cómo había quedado en la cocina Y no la habíamos estrenado, amigos Porque había estado esperando que supuestamente me iban a traer las puertecitas que iban a ir allá Pero yo creo que se me olvidó el carpintero, vas a ver qué pasó Porque nunca las trajeron Así que amigos, yo pensaba hacer videos de cocina hasta que ya estuviera todo terminado Pero ya que no las trajeron, pues vamos a seguir con los videos de cocina Y nada amigos, hoy les voy a enseñar a hacer unos tostones, así se llaman, o petacones Esta es una receta, digamosla así, catracha, una receta hondureña que se nos plantó Dijimos, vamos a hacerla, entonces amigos Bueno, para empezar, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal Ya solo nos faltan 40 suscriptores para los 6 mil Así que si ustedes están suscritos al canal, vayan suscribiéndose allá abajo en el botoncito Que dice suscribirse y aprieten también el botón de me gusta Porque eso nos ayuda bastante, comenten aunque sea un puntito cualquier cosita Pero ustedes comenten, todo eso amigos nos hace que el canal suba en estadísticas Y todo eso, miren que han dado tanto apoyo al canal Que solo en un mes hemos hecho 100 mil vistas Y eso es buenísimo, así que muchísimas gracias por todo ese apoyo Así que pues nada amigos, vamos a continuar con la receta de los tostones Después de ese pequeño entretiempo y después de ese comercial Y miren, hoy vamos a ocupar amigos los siguientes ingredientes Vamos a ocupar plátano, no es necesario que esté tan maduro Es más, se necesita quizás que esté un poquito durito Que esté un poquito duro y no tan aguado También amigos, vamos a ocupar aguacate Zanahoria Cebolla Un chile verde Y también tomate Vamos a ocupar repollo Y claro que sí, lo que le va a dar el sabor Lo que va a hacer que toda esta comida no vaya a ser tan vegetariana La carnita amigos Luego ya saben que claro que sí, vamos a ocupar ciertos aderezos Vamos a ocupar mayonesa y pepinesa Eso porque vamos a hacer una pequeña combinación ahí Para que sea un aderezo bastante rico Así que pues nada amigos, estos son algunos de los ingredientes Y claro que sí, para saborizar la carne Vamos a ocupar también nuestro consomé amigos Así que les voy a dejar unas pequeñas tomas ahí de todos los ingredientes Y sin más que decirles, empecemos con este video Así que amigos, lo primero que vamos a hacer es que ya pusimos ahí a calentar Nuestros recipientes, nuestra olla y nuestra cacerola Porque lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a empezar por lo más difícil Ya saben que, por lo que lleva más tiempo Que es la carne La carne obviamente ya está descongelada Y ya tenemos aquí un poquitito de verdurita picada Pero igual vamos a picar un poquito más Por si la necesitamos Entonces miren Ya saben ustedes que esto de picar la cebolla, el tomate y todo eso Pues con el tiempo hemos ido agarrando práctica amigos Después de que no podíamos ni siquiera una cebolla Y a quitarle la cascarita de encima Ya aprendimos más o menos aunque sea a picar el tomate y el chile Vean Miren que la vez pasada quedamos con unos amigos que íbamos a hacer una carnita Entonces el problema fue amigos que yo agarré de estos tomates así Y los puse en aquella como trituradura que les enseñamos que compramos en el Dollar City Entonces ya saben que tenemos esa sección De comprando productos para cocina y para cualquier cosa en el Dollar City Bueno el punto es que los puse y por estar viendo una película Yo les estuve jalar y jalar la pitilla Y cuando me di cuenta ya estaba deshecho Ya estaba como jugo nada más Ya no estaba así tomate Entonces no me sirvió de nada Y gasté como tres tomates Así a lo tonto Ya no pude hacer el chimol Entonces por eso miren Mejor lo estoy haciendo así con la mano Porque vean Estos tomates prácticamente se deshacen en las manos Entonces por eso amigos Entonces miren ya una vez tenemos nuestra cacerola así o sartén Como ustedes le quieran decir Vean ahí ya está alto calientito Vamos a echarle un poquito de aceite Este es el cosito que compramos también en el Dollar City Y lo van a hacer así miren Con este como se los comentaba yo Pueden medir ustedes para la carne Obviamente no se necesita demasiado aceite Porque ya ustedes saben que la carne ella misma despide la grasa Todo eso Esto de aceite nada más Es para que no vaya a quedar en seco Nuestro chile y la cebolla Vean Miren entonces vamos a irlo moviendo así Porque Que como le echamos bien poquito aceite La cebolla es la que rapidito se empieza a quemar Lo vamos a ir mediendo así vean Lo vamos a ir meneando Lo vamos a ir meneando Y vamos a ir aquí en el centro Así en este tipo de Como que de hoyo Y vamos a agregar aquí la carne amigos Vean vamos a ir agregando así la carne Siento que es demasiada carne quizás para la cacerola Así que vamos a agregar este poquitito por acá Y ahora claro que sí Lo que prosigue es que Vamos a empezar a distribuir nuestra carne El chile, el tomate y la cebolla Es para que le den ese saborcito a la carne Vaya miren vean lo vamos a distribuir así Porque por si no se fijaron No le echamos el consomé O sea no pusimos la carne como tal en un recipiente Y después la preparamos y todo eso Así que ahorita voy a traer los consomé Se la voy a agregar aquí a la carne Entonces miren vean vamos a quitar acá Miren vean este la far Ahí se me cayó un poquito el consomé Pero miren Rapidito al basurero sin necesidad Y tan lejos Para que vean la practicidad que tenemos ahora en la cocina Y miren vean empezamos a ver así Se lo vamos a echar todo para que no vaya a quedar simple amigos Miren como vaya la carne Vean 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 Y ahorita así como está Le vamos a agregar un poquito de pimienta negra Miren se la vamos a agregar así Ya porque no nos va a quedar amarga Y le vamos a agregar también aquí Salsa inglesa Miren la salsa negra como ustedes dicen Esta si se la echamos así con ganitas Porque así de un solo la cebolla que ya teníamos ahí Ya se va a empezar a caramelizar Vean Vamos a ir dándole vuelta a nuestra carne Para que se cocine uniformemente Porque sin unos pedazos no me va a quedar todo crudo Normalmente la gente hace estos petacones O tostones Con pollo deshilado O pollo así Pollo, pollo, pollo deshilado Pero yo lo voy a hacer con carne Porque no salía más práctico Por lo menos a mi me sale más práctico Hacerlo con carne Y así no sale igual que los demás videos Sino que siempre le da Ustedes saben que nosotros le damos cierto toquecito Que quizás no es la gran diferencia Pero por lo menos tiene un toque así personal Entonces además es más buena la carne Siento yo que para ese tipo de recetas Es más buena y más fácil de prepararla Y vamos a proseguir ahora Con la siguiente olla Que en esta sí Bueno, cacerola también En esta sí se nos va a ir bastante aceite Porque aquí es donde nosotros vamos a preparar Nuestros plátanos Mirenme que para echarle el aceite a esta No vamos a ocupar el spray Porque aquí sí se nos va a ir casi media botella de aceite Esta ahorita aquí en el saludo Está costando como 75 dólares esta botella Bueno, mirenme, lo vamos a dejar así Y como podrán ver casi media botella se nos fue Así que denle bastante apoyo a este video Para comprar otra Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a dejar que el aceite se caliente Y en todo eso vamos a empezar a preparar Los demás amigos Así que miren amigos Aquí tenemos ya Le cortamos así Para que no se nos haga más difícil Porque los platos no son como los guineos Que rapidito le podemos quitar la cáscara Si no que algunos están un poco Un poco duros Mirenme Lo ponemos aquí Y lo vamos a ir pelando uno por uno Y ahora amigos que ya los tenemos así Vean por acá Ya los tenemos ya completamente pelados Lo que vamos a hacer es que los vamos a ir echando Uno por uno dentro de nuestro aceite No los vamos a dejar que se Como tal que se vayan a Como decirle A freír del todo Porque antes de que se frían del todo Tenemos que hacer otro procedimiento Pero mirenme Los vamos a echar con cuidadito Dentro de nuestra Vean Con mucho cuidado Y mirenme Aquí lo que vamos a hacer amigos Es que lo vamos a dejar como un término medio Por así decirlo Solo que empiece a verse así como aquí Miren Que se empiece a ver como aquí Pero Que no vaya a quedar del todo Del todo Así Tritito Y ahora amigos Mirenme Los vamos a apoyar así Y ya van a ver que ya están un poco Hablando De lo duro que estamos Cuando nos echamos Así que Los vamos a ir sacando Uno por uno Vean No se olviden de la carne amigos Que tenemos que estarla realizando Porque todavía tiene fuego Mirenme Ya la carne ya está Casi casi en el punto que debe de ser O en el punto que nosotros la dejamos Se ve bien buena amigos Y huele Bien rico No se si ustedes habían visto De que supuestamente En teoría Estos agujeros sirven para esto De estas cacerolas Supuestamente Yo tengo entendido Que sirven para colgarlas Pero a saber Y ahora amigos Que ya tenemos aquí Nuestros plátanos Ya listos Lo que vamos a hacer Es que vamos a preparar El repollo Porque el repollo También lleva esta receta Ya saben que Para hacer el repollo Es súper fácil Solo lo van a agarrar Así Lo van a agarrar de esta forma Y lo más cerquita que puedan Vean Porque así Les van a salir Tiritas delgadas Vean Y ahorita amigos Vamos a echarle Un poquito de sal A nuestra agua Porque obviamente Vamos a cocinar el repollo Para quitarle cualquier tipo De germen Y todo lo demás Entonces miren Ya tenemos nuestra olla Aquí Esta cien joya La tenemos con agua Y le vamos a echar aquí Un poquitito de sal Miren Así también Nuestro repollo Agarra Aunque sea un poquito De sabor Entonces Ya una vez Que le hayamos echado La sal Nuestra agua Ya está hirviendo Y miren Agarramos el repollo Todo para adentro Vean Ahí se me cae Un poquitito Entonces miren Lo vamos a hacer Que se humedezca Todo Y lo vamos a dejar Un rato aquí Mientras el agua Sigue hirviendo Y amigos Ahora si Vamos a proceder A hacer ya Nuestro Bueno A preparar Ya Nuestros Los plátanos Porque No los vamos A Otar Pérez Sánchez Está llamada Bien Y miren Que ya una vez Tenemos listos Nuestros De pollo Vamos a partir Nuestro tomate Miren Lo vamos a sacar Así en rodajas Vean Lo vamos a ir sacando Así en rodajitas Porque esto va a ser Como que Como que Acompañamiento Ya cuando tengamos Listos Nuestros tostones Entonces El tomate Es prácticamente Eso Un acompañamiento Amigos Fíjense Que una vez No me acuerdo Quien fue Quien me escribió Y me dijo En insta De que No dijera Nuestro Nuestro Porque ya sabían Que era mía Las cosas Entonces Que por eso Estaba de más Que ya dijera Nuestro Pero a veces La palabra Amigos Nuestro Y todo eso Son como que Tips Que nos quedan De estar haciendo Videos O a veces A mí Se me pegó Otra Que digo Y todo lo demás Entonces Ahí van a disculpar Si a veces Como que se aburren Con ciertas palabras Que decimos O cada vez Después de un corte Decimos Y ahora amigos Y miren Y cosas así Disculpen No son tips Que a veces Agarramos amigos O escuchen Ahí Les dije Amigos En esa ocasión Esa persona En Instagram Hasta me dijo De que De que yo No aceptaba críticas Miren Está bueno Que a veces A uno Le hagan observaciones Pero si ustedes Llegan y nos tiran A matar Entonces también A veces Molestan Amigos Vaya Ahora ya Ya que lo tenemos Así al tomate Miren Vamos a partir Nuestro aguacate Si han fijado Que en TikTok Hay gente Que los parte Como que si fuese En Este Mandarinas Que los van No Que fueran naranjas Que los van pelando Miren Aquí se me puede Más el cuchillo Pero Ajá Vean Por estar De chambroso Le metí El cuchillo De mano Pero si Ahí en TikTok Como que son Naranjas O mango Hay gente Que así Pelan El aguacate Lo vamos a dejar Ya las hendiduras Así Y ya queda listo Nuestro aguacate Y vean Que aquí tenemos Esta tablita Que nos va a servir Y este plástico Yo creo Que ya Más o menos Se van a dar cuenta De que Que es lo que vamos a hacer Vean Este plástico Nos va a servir Para lo siguiente Así Nuestro guineo Nuestro plátano No se va A pegar En la tabla Ni tampoco Se va a pegar En nuestro comalito Yo voy a usar Este comalito ¿Por qué? Porque si se han fijado Para esas recetas Ocupan unas cosas Que son Como que Se abren así Y después Se cierran Y ya quedan Como que aplastadas Con lo que los gringos Hacen Las pupusas Vaya Con eso Entonces Pero nosotros No tenemos eso Así que vamos a ocupar El comalito Y vamos a hacer La siguiente acción Vean Lo vamos a hacer así Vamos a poner este Que ya estaba Que se nos Que se nos Partió Miren Este se nos partió Y lo vamos a poner aquí Entonces Rueguenle A nuestro señor Jesucristo Que al fin No vaya a salir Que no lo vayamos A regar Miren Estamos aquí Y Tengo miedo Miren Cuando lo quite Vaya a salir Todo así Desecho Si No sirvió Vean Como quedó Vean Ya la regamos Con el primero Así que vamos a intentar Con el segundo A ver si Si Ahora voy a poner La bolsa primero Y después Voy a poner esto Vean Lo vamos a hacer así Con cuidadito Porque ya vimos Que mucha fuerza Le hicimos al otro Ya La idea Prácticamente es esa Amigos Yo creo que Está todavía Muy Muy ancho Ahora imagínense Yo Yo lo estoy haciendo Con una bolsa Que puedo ver En el interior Y esa gente Que puede calcular Ahí para hacer La masa Bien delgadita No está tan fácil Como parece Usar este tipo De herramientas Miren Ya quedó Más o menos Así es amigos Así que Lo vamos a poner En otro plato amigos Lo que vamos a hacer Es que ya Como lo tenemos Así Lo vamos a empezar A freír Del todo Ya Hoy se tiene que dar Bien frito Quizás el plátano Necesitamos un poquito Estar Estar un poquito Más verde Entonces lo que vamos a hacer Es que lo voy a partir Por la mitad Porque ya vieron Que si son demasiado grandes No quedan Del todo bien Y lo que les estaba diciendo Quizás necesitaba Estar un poco más verde El plátano Para que estuviese Todavía más Maduro De lo que está Porque si lo hacemos Con demasiada fuerza Ya vieron ustedes Que si se deshace Del todo Vaya vean Creo que este quedó Mejorcito Miren Este si quedó Quedó más o menos Quedó más o menos Quedó dos que tres Lo vamos a pasar A nuestro plato Porque estamos esperando Que se caliente El aceite de nuevo Y vamos a repetir Ese proceso Con todos los demás Platanos Ya tenemos aquí Un par Un par de platos Nos amigos Y esto lo vamos a meter Así Miren Lo vamos a meter De esta forma Ustedes si han fijado Que cuando hacen Las papas Y cosas así Las hacen Como con un ¿Cómo se llama? Como con una cesta Que hacen las papas Así Nosotros tampoco Tenemos estas Pero tenemos Esta espátula Y de esta forma Lo vamos a hacer Entonces vamos a esperar A que se fríe amigos Entonces vamos a dejar Que se frían Un poquito más Que estén un poquito Ya más tiesos Más crujientes Y luego vamos a seguir Con la preparación Y aquí Y aquí Nos va a servir Nuestro colador Miren Aquí tenemos El plato Mi muy confiable Nika Para comer Entonces aquí Tenemos el plato Y aquí tenemos Este colador Que este colador Está nuevito Que al día Se los enseñamos Nosotros Creo que se los enseñando Me acuerdo Pero ya saben Que siempre Que algo está nuevo Hay que lavarlo Primero Entonces le vamos a pasar Una media lavadita Y una vez Lo tenemos ya seco Que ya lo hayamos Secado Miren Ahora bien Vamos a sacar Nuestro primer Tostón Miren Está algo aguadito No se duró Como tal Pero cuando se vayan Cuando se vayan Enfriando Se van a ir secando Miren Y lo vamos a poner aquí Vean Lo vamos a ir poniendo Así con cuidado Vean Y lo vamos a dejar Ahí que reposen Un rato Para que escurran El aceite Ya tenemos Casi culminada Nuestra receta Así que ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar Uno de nuestros Tostones Vamos a agarrar Este que es el más grande Vean Y ahora sí Le vamos a empezar A hacer ya Toda la preparación Todo el preparamiento Miren Lo primero que vamos a hacer Es que Nuestro aderezo Que eso no se lo enseñe Pero ya ustedes saben Que solo es mayonesa Con pepinesa Mezclada Y astú Miren Lo vamos a poner así Vean Ahora le vamos a añadir El repollo Vean Se lo vamos a añadir así Regadito Como siempre Vean Le añadimos la carne Miren La carne Estos tostones No llevan mucha carne Porque Si no se nos van a deshacer Miren Y ojo A esto Yo le voy a enseñar Una forma Porque hay gente Que lo hace Como que es hamburguesa Un tostón abajo O sea Un plátano abajo Y el otro encima Pero yo no Yo lo que voy a hacer Es que De una sola capa Lo voy a hacer Entonces Le vamos a poner Todos los ingredientes Así Y no lo vamos a tapar Sino que lo vamos a servir Así tal cual está Ahora Le agregamos La cebollita Miren Le vamos a agregar así Con que cuidado Porque no nos quedaron Como nosotros Queríamos Que queríamos Que nos quedaran Amplias Que nos quedaran Grandes Sino que nos quedaron Bien delgaditos Le agregamos Un tomate Nada más Vean Ahí Le agregamos aquí Miren Vamos a ver Si le podemos Sacar No No lo voy a poder sacar Es mentira El aguacate Vean Así Se lo puede sacar Miren Le vamos a agregar Nada más Una Una Raja de aguacate Vean Incluso esta raja La vamos a partir En dos Porque definitivamente No nos quedó Como nosotros queríamos Pero algo es algo Amigos Se lo agregamos así Y por último Nuevamente El aderezo Vean Que el aderezo Quizás quería Más Un poco más líquido Quizás No sé Pero la verdad Es que nosotros No sabemos Cómo es que Lo hacen Para que quede Más líquido Y así Tenemos el primer Resultado Pero ahora Vamos a hacer Algo diferente Vamos a agregar Los ingredientes De diferentes formas Los videos Supuestamente Va así La carne Ahora venimos Y obviamente El repollo Está más picadito Yo el repollo Lo hice Yo no lo hice Tan Tiritas Yo lo hice Normal Vean Agregamos El repollo Ahora Agregamos El aguacate Que el aguacate Ya saben Que Lo vamos a partir Haciendo Incluso creo yo Que esto Están muy Están muy grandes Estos pedazos De aguacate Fíjense Vean Lo vamos a agregar Así No Lo vamos a quitar Todavía más Entonces Miren Lo agregamos Así El tomate Igualmente Hago más chiquita El pedacito Miren Y el aderezo Y por último La cebollita Miren Ve Es prácticamente Lo mismo Pero ustedes Ya saben Que el orden De los factores No altera El resultado Entonces Es exactamente Lo mismo Solo que En diferente orden Y así es como Nos quedan Vean Ya si ustedes Ahí No les gusta Así Porque se ve feo Digámoslo así Que ustedes Digan que se ve feo Porque ustedes Comen la comida Por lo bonito No por lo bueno Lo tapan Y ya queda así Pero yo no lo voy a tapar Porque yo así Me lo quiero comer Así se ve bien Bueno Por lo menos A mi me gusta Así como se ve este Este Quizás Por el que Es que También ahí Miren Me pasé De sinvergüenza Con el Con el Aguacate Que estaba muy grande Pero algo Algo amigos Así que Ahí tenemos dos Allá Vamos a pasar Un y solo Vamos a dejar El que yo voy a probar En el plato Porque la vez pasada Me pusieron En un video Que a mi se me caía No se El residuo de la boca Y que todo Me había Lo comieron Demás Entonces Vaya Ya quedó En el plato Ya quedó Solo Que yo voy a probar Amigos Yo le voy a ser sincero Si quedó bueno Si no quedó bueno Así que Llegó la hora Vamos a ver Que tan bueno está Miren Yo les voy a decir Una cosa Normalmente Nuestras recetas Nos quedan feas De la vista Pero del sabor Quedan buenísimas Porque esto Está bien rico Se veía así Un solo desorden Pero Quedó bien rico Amigo Me gustó Fíjense que Hasta cierto punto Si me enojé Durante el video Porque sentía ya Que no nos iba a quedar bien Pero nos quedó bien bueno Entonces Ya es lo importante Que se vea feo Pues ni modo Me gustó Me gustó Está bien rico Disculpen que estaba comiendo Como que me iban a quitar Pero Así como normalmente Lo que pasa Es que para los videos Siempre ando ahí De pique Y de que Ay no como mucho Pero Hasta la última cebolla Ya saben que En este tipo de videos No solamente yo pruebo las cosas Sino que Las prueban otras personas Así que La va a probar La tía Jan Amigos Vaya Así que amigos Hoy lo va a probar La tía Jan Y a la tía Jan Y ustedes ya la conocen Entonces dale Miren que Ella fue la de la idea Que hiciéramos esto Porque esto es de catrachos Y ella se lleva bastante Con gente de Honduras Así que dale Voy a probarla Y vamos a ver Ella ya las ha probado antes Porque sus amigas de Honduras Las hacen Entonces A ver A ver como te quedó A ver como me quedó Si me quedó parecido Por lo menos Está rica La verdad que sí está rica A mí la comida Cualquier comida Me gusta Ella no le ando Siento feo Nada O la busque Mucho más regañas Hoy le tocó Bastante regaños En este video Amigos Si ven tomos En las que Por ejemplo Ahorita ya está comiendo Y se está grabando Para allá Es culpa de ella Así que Por eso Que se regaña Pero que we Que tal ¿Está bueno? Riquísima está Así que ya Creciaron ahí La opinión Pero terminátela Para ver si de verdad Está rica Una sola mordida No miren que A pesar A pesar amigos De que no hemos quedado Como queríamos Pero quedaron Bastante grandes Entonces Sí llenan La verdad es que sí llenan Llega un puto En el que Hasta torzonan A pesar de que Llevan El montón De aderezos Entonces Del 1 al 10 10 10 10 Queda buena Eso significa Amigos Te quedo buena Así que ya escucharon Ahí la opinión De la tía Yanni Y ahora es el turno De la abuela Así que Pruébelo Diga la verdad Si va a estar bueno Agárralo bien Porque se le va a desarmar Métale ahí El bozal No me va a caber En el sabor Diga si está buena La carne Que es muy rica La carne Está de 10 Ya puedo hacer Carne Por lo menos Si la puedo hacer Está bueno Está bien sabrosa Fíjense que me arrepiento Porque muy poquitos Muy poquitos Platanos No porque está buenísimo Está bien rico Si ustedes quieren hacer Hay una receta Un tanto rápida Y bueno No ni tan rápida Porque me he tratado Casi una hora Pero es por lo mismo Que grabamos Y grabamos Ya si ustedes la hacen Así solo por hacerla Obviamente Va a estar mucho Más rápida Pero le quedó buena Del 1 al 10 ¿Cuánto le da? 10 Está sabrosísimo Para que vean amigos Ahí ya lo probaron A tía Yane Y la abuela Así que Ya tienen ahí Tienen que terminarla Tenle un solo ahí Es de darle fin Porque esto está rico Bien pequeñita Las mordidas Que le pegan Y que se lo termine Llegamos a mañana Se convierte en el video Vamos a hacer 20 20 minutos Así que pues nada amigos Ahí vieron ya Ese video Una nueva receta Espero que esta receta Les haya gustado Ya teníamos un buen rato Sin hacer recetas Voy a estar viendo Este video Y si a los 5 minutos De publicado Todavía no está El comentario De Omar Mengíbar Le vamos a quitar El moderador En el canal Porque es de los que Estaban insistiendo Que hiciéramos recetas Y van a ver que Este video se va a subir El día jueves Y él lo va a comentar Hasta el otro año Así que pues nada Espero que este video Les guste amigos Un saludito ahí para Omar Era broma Claro que sí Nada Muchísimas gracias A todos los demás Por todo el apoyo Que le están dando al canal Dejen su me gusta Compártanlo con sus amigos Hagan lo que ustedes quieran Pero sigan difundiendo Este video Y todos los demás Que tenemos en el canal También en el canal De la Sari Porque por allá También se hacen Una que otra receta Amigos Que si aún no han visto El último video De la Sari Por alguna parte De la pantalla Les voy a dejar El enlace Por ahí Les va a aparecer Nada más así Una como I Al revés Y les va a aparecer ahí Vayan a ver el canal De la Sari O cualquier cosa Pero yo hasta aquí Dejo este video Espero que este video Les haya gustado Y nuevamente Me despido de ustedes No sin antes Recordarles que Si el video Les gustó No olviden Dejarse un poderosísimo Me gusta Suscríbanse a este canal Si es que aún No están suscritos Es gratis Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo Suba un nuevo video Ya saben que Todas mis redes sociales Y las redes sociales De Sari Y de la tía Yanny Se las dejo ahí abajo En la cajita De la descripción Compartan este video Con sus amigos Para que cada vez Seamos muchísimos más Y nos vemos En un próximo video Chau chau Chau